¡Oh, oh, oh! Bienvenido para Navidad del Único Auto. He usado Honda, Toyota, Kia. Gris, blanco, rojo, chinita. Navidad, tú, guía. Si tenés un regalito. En los nuevos precios bajos. Porque yo tengo los precios más bajos del mercado. Y yo, Daniel Ruiz, gerente de venta del Único Auto, te lo garantizo. ¿Sabes por qué? Porque Leo te monta. Te esperamos, carretera número 1 en Guaynabo. Aquí en Único Auto. Mi nombre es Virgilio Silberio, presidente del Único Auto. Feliz Navidad y propero Año Nuevo. Te deseamos aquí en Único Auto. Y recuerda, yo me cuento siempre.